Una historia dibujada El amor es un arte, es el arte de hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Todo lo que hagamos en esta vida debemos hacerlo con amor. Con amor, orden y disciplina. Una historia donde el tema central es la creatividad. Nos ayuda a ver que las cosas que vemos diariamente nos sirven como fuente de inspiración. Un niño con un sueño lleno de colores. Presta atención Manuelito a lo que te voy a decir. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Un artista mamá, un artista de dibujo. ¿Qué quieres ser cuando seas grande?